¿Te gustó lo que has visto? Yo creo que muestra un poquito la realidad de muchos equipos mexicanos. Y también de muchos equipos de los Estados Unidos, ¿eh? Porque se confirma que la defensa de los equipos de los Estados Unidos están de la mera madre. Aunque esté Juanjo Purato en el Atlanta United. Pero, güey, si viste el juego ese de Atlanta-Miami, ¿cómo le das la espalda a Messi, cabrón? O sea, queriendo achicar. En media cancha, queriendo achicar a Busquets. ¡Pum, cabrón! Messi fue a divertirse. Messi fue a divertirse. Y también ves la realidad de equipos como el Querétaro. ¿Qué dices? Pues, no. El Tijuana, que aunque Carlos González esté de goleador y mete goles, tiene el traigol por partido, Carlos del Cocolizo, Carlos González. No. No, no, no. A mí me gustó verla. O sea, como entretenimiento. Por espectáculo. Como entretenimiento está padre ver contra otros equipos diferentes. Eso está padre. ¿Tigres la gana? ¿Crees que la pueda ganar? Así como está. Sí la puede ganar. ¿Por qué no? Yo creo que ahorita no lo han dado mucho a Tigres como candidato. Yo no encuentro por qué razón. En esta ocasión no lo dan tanto. Pero, o sea, veo a América bien, veo a Rayados bien y veo a Tigres bien. Y caso curioso en la MLS, el Portland Timbers anda peor o mejor, no, anda mejor que el San José Earthquakes y sí le ganó. Pero el Inter de Miami, que está en los últimos lugares de la MLS y va de líder, güey. Ya calificó con seis puntos en su grupo, ganándole a Cruz Azul y al Atlanta United. Y a Tigres lo sentiste. Y Portland es uno de los fuertes desde que nació el equipo. Ok. En su casa siempre ha sido un equipo, y siempre es un equipo que está constantemente peleando finales. En este 2 a 1, independientemente del marcador. Sí. Para que no nos digan resultadistas, como siempre decimos, para no ser resultadistas. ¿Viste a Tigres muy por encima de? No. O sea, en los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo no, y después ya cuando agarraron la pelota, el Portland desapareció. Yo nada más veía problemas por el lado derecho. O sea, el lado derecho de ellos andaba atacando fuerte. Yo veía como que ahí llegaba este... Sí, lo que pasa, y creo que lo explicó muy bien Siboldi, Portland jugó, como todos los equipos estadounidenses, o sea, mucha presión alta, muy rápido, muy todo, pero tácticamente indisciplinados. Dejaban unos espacios terribles. Que no los aprovecharon también. Que no los aprovecharon, que no supieron aprovecharlo. Creo que eso es lo que tenemos que fijarnos, que a este equipo le sigue faltando esa generación o ese volumen de juego de tres cuartos de cancha para arriba. Yo rescato mucho el Golden Gould. Porque ese tipo de jugada es Siboldi. Ese sí es Siboldi. Y Miguel Fuentes. Ese tipo de jugada yo hace mucho que no... No las veía.